Hay tiro libre que va a tomar Defensor sobre la tribuna de Damiani. En el estadio campeón del siglo que tiene 25.000 almas, se evite Radio Nacional M1130. Mañana estamos con Cerro River. El lunes estamos en el Drujula TV 2030 y en todos los cables del país analizando todo lo que ha dejado esta fecha 4 del campeonato el jueves. En el Roberto Meléndez, en el Metropolitano de Barranquilla. Para contarles Colombia y Uruguay que juegan 5 y media de la tarde. Va a venir el centro contra el área. Va Defensor a buscar hacia el arco de la ruta 102. Ahí donde está la banda Marley. Va a venir el centro, atención con esto. Va a dar la orden Liudane. Le va a pegar el ojito, sacó el centro, devuelve el pato Sánchez. Le va a quedar Anderson Duarte. La tiró contra el área para Freitas. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal contra Freitas. No vive quien, Baco. Penal cuando la iba a buscar Damián García, me dice el Baco. Fue a buscar Freitas, Duarte la tiró para adentro. Se la sacó de encima. Le quedó a Freitas, lo terminaron volteando adentro del área. No dudó Liudane González. Penal contra Enzo Martínez en definitiva. Penal para Defensor a los 27, Baco. Penal marcó Liudane González. Y bueno, decía, dejaron pasar el tiempo, le dieron espacio, lo dejaron vivir al equipo de Defensor Sporting. Le empezó a pagar con lo que sabe. Un centro mal ejecutado, pero peor aún fue como terminó sacando la pelota dentro del área. Peñarol, el pato Sánchez más precisamente. Una pelota que quedó muerta ahí por la media luna. Mala marca al momento de la salida. Y es claro penal. Es claro penal de Damián García sobre Enzo Martínez. Tremendo penal. Y yo creo que hubo uno antes también que lo agarraron al jugador de Defensor. Otro. Tremendo penal. Si no lo cobra, la verdad que era un escándalo. Bueno, la verdad que con poca cosa le ha quedado cuatro situaciones de gol. Esta no era de gol la jugada. Es de gol de peligro de gol. El penal. Pero ya tuvo tres antes. Veremos qué pasa. Veintiocho para veintinueve. Se mueve Diamores en el arco. Le va a pegar el chino Navarro que toma corta carrera. Le va a pegar Navarro la silbatina generalizada del campeón del siglo. Ahí está la engente de Defensor en ese arco. ¿Qué espera expectante? Diamores se mueve en el arco. Va a rematar de pierna derecha Navarro el penal. Peñarol, ¿eh? Va a venir el penal de Navarro. El penal fue claro y bien cobrado. Le va a pegar el chino. Allá va Navarro. Gol. De Defensor Navarro. De Defensor el chino Navarro. Que tomó corta carrera. Que esperó que se volcara de Amores contra el vertical derecho. Y la acarició prácticamente al medio del arco. Para gritarlo ahí en la banda, Marley. Que sacude banderas en la tardecita del campeón del siglo. Porque remonta la cometa violeta. De penal el chino Navarro. Que le pegó bárbaro. Que tuvo jerarquía y categoría. Abre la cuenta, Defensor. Defensor uno. Peñarol cero. Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, la verdad que lo tiró con mucha jerarquía. Con mucha veteranía. Bueno, los años no pasan en vano. Lo tiró con tranquilidad total. Y yo diría, esperó que se tirara el arquero. Que se moviera a la derecha. Se la tiró entre el medio y la izquierda. Gana Defensor. No es justo por el trámite. Pero de alguna manera lo amenazó con tres jugadas muy peligrosas. Más este penal. La tranquilidad de un histórico. Sabía que era ese el momento. Que era esa la posibilidad. En un partido que se le estaba haciendo cuesta arriba. Cuando le aflojó Peñarol. Aprovechó el equipo de Defensor Sporting. Y qué tranquilidad. Qué calidad la del chino para poder poner esa pelota al otro palo. A donde volaba previamente Diamores. Cometa de la farola chino. Del par que rodó. Gana Defensor uno a cero. La 30. Para que va Peñarol. El centro. Gol. El cepillo. Gol. El cepillo. El cepillo. González. El cepillo. González. La peinó a ras del suelo. En un pase extraordinario. Diego Irregarae. Se la dio para el cepillo. Que estaba sobre el sector derecho. Que amagó a sacar el centro. Y le pegó rasante abajo. Contra el vertical derecho. Para la explosión en dos colores. Para que se encienda la bengala de la ilusión. Para que se rompan las gargantas carboneras. En un gol analgésico importante. Que cambia el estado de ánimo del campeón del siglo. Se besa la escoba. Le dice Joel cepillo. Que la tiró al rabo del suelo. La pelota se metió al fondo del arco. Y lo empata Peñarol. Peñarol. En un momento claro. Cuando se iba el primer tiempo. El cepillo Franco González. Está en tablas el partido. Fútbol azul y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Bueno. La verdad es que fue un golazo. Y en un momento clave. Yo decía un poquito antes. Ya faltan dos minutos todavía. Habrá que ver qué pasa. Bueno. Yo creo que este es el gol. Que además de ser un golazo por el remate del cepillo. Que va a cambiar seguramente la tónica del partido. Se comió todo el enganche el ojito Rodríguez. Espectacular. Como le amaga el bajito para un lado. Termina yendo para el otro. Un pase preciso. Quirúrgico para el cepillo González. Que controló ya orientado. Ya de cara a lo que iba a ser su primer gol. Con la camiseta del equipo Carbonero cruzado. Abajo besando el verde césped. Para acariciar la red. En la última jugada del primer tiempo. Luis Guana y Carbonero. En tablas. Estos primeros 45. Las 30. Bien. Habrá penal. Que va a rematar Sebastián Rodríguez. Emite Radio Nacional. Como siempre. 17 con 40. De este segundo tiempo. Tiene la llave Sebastián Rodríguez. En su pie derecho. Penal por Bar. Que barco el árbitro central. Le va a ganar. Se le van arriba los jugadores de defensor. En la protesta. En esta mano que terminó marcando. Mediante Bar. El árbitro central. Le va a pegar Sebastián Rodríguez. Hacia el arco de la ruta. Ciento toda la emoción de la noche. En esta agradable noche del campeón del siglo. Vino la gama de 25.000 espectadores. Le va a pegar el cabeza. 17 para 18. Va a rematar Sebastián Rodríguez. De pierna derecha. Le va a pegar el cabeceta. Le va a pegar Sebastián Rodríguez. Va a tomar carrera Sebastián Rodríguez. Que no se adelanten. Dice el árbitro central. Yodan González. Le va a pegar el cabeza Rodríguez. Que toma carrera. Va el cabeza. Se prepara la garganta. Va el cabeza. Se prepara la garganta. El cabezado. Gol. El despañero del cabeceta. El cabeceta Sebastián Rodríguez. Se fue deteniendo como el tiempo. Esperó que se volcara a Ufor. Y le pegó abajo. Una caricia. La soltó como una lágrima contra el vertical derecho. Y la pelota se fue a morir al fondo del arco. Para el grito sagrado en la garganta. La carbonara para seguir arriba. Va para seguir buscando el cierre de la tabla anual. El cabeceta de penal. El cabeceta de penal. Lo da vuelta Peñarol. Peñarol 2. Defensor 1. El cabeceta. Sebastián Rodríguez. El cabeceta de penal. Fútbol azul y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Justicia. Con total justicia. Y con mucha calidad lo tiró Rodríguez. Para que Peñarol pase a ganar este partido. Por 2 a 1. Por un penal bien cobrado. En un trámite que tiene uno que quiere ganar. Y el otro que lo que quiere es no perder o empatar si era posible. Con la calidad que refleja el juego del número 8. En el equipo carbonero. El hombre fútbol. En Peñarol. Que se puso ahí. En el punto penal. Que la pidió de arranque. Y que definió con una calidad tremenda. Así como decíamos lo de Navarro en el primer tiempo. Igualmente. Fue lo que hizo Sebastián Rodríguez. Esperó que se jugara el arquero. Tranquila. Se la mandó a la pelota para el otro palo. Para poner ahora sí por primera vez en el partido. Arriba. Peñarol 2 a 1.